Estabilización sobre su techo La estabilización de un vehículo sobre su techo será diferente cuando el techo esté colapsado que cuando no lo esté. En esta posición nos podremos encontrar la víctima colgada del cinturón y posibles derrames de fluidos. Una manera de estabilizar un vehículo que ha quedado en esta posición es colocar a lo largo de los anillos longitudinales del vehículo un par de cuñas de escalera, en su posición normal o invertida, como se consiga la mayor superficie de apoyo, teniendo siempre la precaución de poder abrir el portón. Se debe aumentar la superficie de apoyo introduciendo cuñas y calzos en los huecos existentes entre el vehículo y el suelo. Y estratégicamente, en los sitios en los que se prevea que puede haber giros u otros movimientos, los calzos y las cuñas que se coloquen en el montante A deben permitir abrir la puerta. Hay que evitar apoyar elementos de estabilización sobre puntos débiles como el maletero, techo o el capó, ya que se deformarían y no darían la seguridad suficiente. Los bloques de escalera pueden ser sustituidos por puntales de estabilización inclinada. Esto permitiría realizar otro tipo de maniobra generando un gran espacio. Gracias. Gracias. Gracias.